la caja imposible si soltamos aquí y estira la armilla por favor con la cuerda incluido para que se vea que esta armilla dentro de la cuerda puede examinar la cuerda la blanca también la podemos examinar es una cuerda normal y corriente la caja imposible, muchas gracias cuidado, bravo muchas gracias